Bienvenidos a Guías Viajeros de Ecuador. El día de hoy les presentamos 7 hermosas y poco conocidas playas que deben conocer cuando visiten el Cantón Jama en la provincia de Manaví. ¡Comenzamos! Este video cuenta con el gentil auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito, a solo 5 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Ofrece cómodas habitaciones bien equipadas con baño, jacuzzi, wifi, servicio de restaurante, amplios espacios familiares, vista panorámica del valle que los rodea y la amabilidad de sus propietarios. Lo mejor de todo es que te recogen en el aeropuerto. Los contactos se encuentran en la descripción. Visítalos. Número 1. Playa Paraíso. Se ubica a 9.7 kilómetros del centro poblado de Jama. Para llegar se debe tomar el camino hacia la playa de El Matal, teniendo como referencia las piscinas de camarón de la zona. Luego observarán un letrero que indica Playa Paraíso y en 7 minutos aproximadamente llegarán al lugar. También se puede tomar un mototaxi desde Jama para llegar por un valor de 3 dólares con 50. Esta playa está rodeada de bosque seco y destaca por ser un lugar muy prístino y poco visitado, haciendo honor a su nombre. Sus aguas de color turquesa, su arena clara y su confortable clima dejan sin aliento a quienes la visitan. Este sitio es ideal para quienes buscan lugares poco concurridos, para disfrutar en familia o amigos y para los amantes del surf. Como recomendaciones, siempre recuerden usar protector solar. Yo recomiendo personalmente utilizar de 100, ¿no? Protector 100, porque los rayos de aquí recuerden que son muy perpendiculares. ¡Qué bestia! ¡Qué solazo, amigos! Y otra cosa importantísima de que traigan es agua. Agua. O una biela. Ahorita estamos deshidratación 1 y es viajero 0. Igual, recuerden, traen su basura, se llevan su basura. Porque la playita, como ven, está limpiecita, preciosa y prístina. Manténganla así. Eso te recomienda guíes viajeros de Ecuador. Número 2. Punta Ballena. Se ubica a 45 minutos caminando desde Playa Paraíso. Este lugar es ideal para relajarse, bucear o disfrutar de la belleza de su paisaje, donde el choque de las olas en el cabo saliente llama mucho la atención. Su nombre se debe a que en los meses de junio a septiembre es posible avistar a las ballenas jorobadas que visitan sus cálidas aguas para aparearse. Desde aquí es posible observar otras playas como el Matal y la Boca de Tabuga que les mostramos en nuestra segunda entrega del Cantón Jama. Aquí también encontrarán una hermosa poza de agua de mar que se asemeja a una laguna. Es importante mencionarles que Playa Paraíso y Punta Ballena se encuentran deshabitadas, por lo que no existe planta turística. De ahí que recomendamos llevar suficiente agua, comida, bloqueador solar, gafas, gorra y sobre todo no ensuciar la playa para que mantenga su belleza. Chicos, en este momento nos estamos trasladando al Matal, donde vamos a degustar de nuestro delicioso almuerzo para luego trasladarnos a la playa de Bella Vista, donde vamos a disfrutar de un hermoso tal vez. Y nuevamente recordemos chicos, no olviden traer agua o una bebida hidratante porque el sol sí que está durazo, deshidratación dos y es viajero cero. Pero les voy a contar algo, estábamos caminando y había una mandarina, piso no felipe, ¿por qué hay una mandarina ahí? Pues de arriba en qué nos chupamos de esa mandarina. Apareció de la nueva, es una señal de que necesitábamos puertos para seguir caminando. Ya nos vemos. Número 3. El Matal Conocida también como Hama Beach, El Matal se ubica a 4 kilómetros de Hama y es una hermosa bahía de mar turquesa y aguas calmas. También se constituye como el segundo puerto pesquero artesanal de la provincia de Manaví. En esta playa se pueden practicar deportes como el esquí acuático y pueden encontrar hoteles y hostales de diferentes precios. Restaurantes que ofrecen una deliciosa y variada gastronomía basada en productos de mar como los ceviches o el arroz marinero. Amigos, llegamos a la playa del Matal, nos encontramos en el restaurante El Punto de Víctor donde vamos a degustar una deliciosa comida del mar. Yo me pedí un ceviche de camarón. Abogadita, ¿qué te pediste tú? Camarón apanado. ¿Usted qué se pidió? Arroz con concha. Arroz con concha, ya vamos a ver el plato de Felipe que ya llega. Arroz con concha. Y arroz con concha. Así es chicos, buen provecho. Un dato curioso es que parte de la taquidera película nacional El Pescador fue grabada en esta playa. Número 4. La División. Esta playa se ubica a 6.5 kilómetros del centro poblado de Hama. Durante el trayecto podrán disfrutar de un bello paisaje y observarán las piscinas de camarón, producto de importancia para el cantón. Playa La División cuenta con una planta turística moderada. Encontrarán comida de mar y se pueden practicar actividades como windsurf, surf y cabalgatas por su extensa playa. Estamos en La División. Otra hermosa playa, muy poco frecuentada, pero con un potencial turístico para ser un destino de sol y playa increíble, como lo es el cantón Hama, ¿no? Les invitamos cordialmente amigos a que vengan, visiten este lindo cantón. Está lleno de riqueza histórica, arqueológica, cultural y estas playas maravillosas que en realidad son un destino familiar increíble y como les dije, ofrecen y dan mucho para hacer lo que es un destino de sol y playa. Entonces no dejen de visitar, vengan y disfruten del mar por aquí. Número 5. Playa Don Juan Se ubica a 14 kilómetros del centro poblado de Hama, o en el kilómetro 383 de la vía Hama-Pedernales. Esta playa se encuentra en medio de una de las zonas de mayor plusvalía del cantón. Cuenta con una planta turística en crecimiento, por lo que encontrarán alojamiento y restaurantes. Su hermosa playa de agua turquesa y temperatura cálida se extiende por aproximadamente 7 kilómetros y ofrece una vista espectacular durante el atardecer, perfecto para fotografías. Número 6. Bella Vista Se ubica al lado de Playa Don Juan y en este maravilloso lugar se han construido algunas cabañas, como es el caso de Caña Dulce, donde ofrecen alimentación, cocteles, bebidas y mucha diversión, siendo una de las playas favoritas para la juventud jameña. Este local se caracteriza por preparar un delicioso mojito de sandía único en la zona. Desde este punto también se pueden observar punta ballena y punta prieta y está rodeado de la naturaleza verde que caracteriza a la provincia de Manaví. Número 7. Tazaste Esta playa de aguas limpias y tranquilas se ubica a 20 kilómetros aproximadamente de Hama. Está rodeada de bosque seco tropical, donde esporádicamente se puede escuchar a los monos dauzadores y cuenta con un pequeño estero de agua dulce. Lo que más destaca en esta playa es el Arco del Amor, una curiosa formación rocosa de 7 metros aproximadamente en forma de arco, resultado del trabajo de cientos de años del mar, el viento y el tiempo. Se cree que antiguamente la cultura jamacoaque realizaba sus celebraciones de matrimonio y fertilidad en este arco. Y queridos amigos, nos encontramos finalmente en el atractivo principal, no solo de la playa de Tazaste, sino también del Cantón Hama, un ícono natural que destaca por su gran belleza. Así es chicos, en este momento estamos en el Arco del Amor y según nos cuentan los moradores y los habitantes, este lugar es muy popular, ya que se dice que si tú cruzas por medio del arco, el amor con tu pareja se fortalece. Así que les invitamos a venir a recorrer, a visitar estas playas y desde este punto se puede caminar hacia Punta Blanca al norte y si desean a Punta Prieta, el Matal, la División y Punta Ballena hacia el sur. Pues como ven chicos, aquí justamente hay una formación rocosa aquí y hacia acá está el arco, ¿no? Qué forma tan curiosa. Nos comentan que exactamente el origen del arco, cómo se formó, no lo conocen, pero pues sí que es un ícono esta parte de aquí. Chicos, y ahorita nos disponemos a cruzar por el Arco del Amor. ¿Cómo estás de aquí? Bien, bien, bien. Estamos probando despacio porque hay muchos huecos, piedras. Cuando sube la marea hay que hacerlo muy despacio y con tranquilidad. Y dicen que si cruzas, estás poniendo a prueba tu amor, ¿no? Se fortalece o se destruye también. Ahí le pueden ver chicos ustedes el arco. Completamente aquí. Qué chévere, la verdad. Vale muchísimo la pena que se vayan por acá atasaste. Miren, miren, por aquí ha habido cañerejos chiquitos, rostazos chiquitos. Un montón de ellos. Comentamos, ahí se cayó. Hasta aquí el video del día de hoy. De esta manera nos despedimos del bello Cantón Hama. Esperamos lo hayan disfrutado y sobre todo que tengan en cuenta estos maravillosos lugares para sus siguientes vacaciones. Les invitamos también a mirar nuestros anteriores reportajes donde hablamos de la cultura hamacoaque. Visitamos maravillosos bosques secos con monos aulladores silvestres y aprendimos de los emprendimientos locales. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Déjanos saber en los comentarios cuál fue tu playa favorita. Si desean visitar estos lugares y buscan un asesoramiento, no duden en inscribirnos directamente a nuestra página de Instagram o de TikTok. Recuerden que con guías viajeros de Ecuador conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán. Hasta la próxima.